Hola a todos, un saludo muy especial como siempre de Conectando con el Alma para hablarles de las energías disponibles que tenemos del 3 al 10 de agosto. Ya entramos literalmente a la energía de Leo, con ese sol en Leo, y vamos a tener como invitada Carolina Pérez, ella siempre nos ha acompañado casi todos los meses, para hablar también en general cómo van a estar las energías, los aspectos que pueden estar influyendo en nuestra vida. Les voy a hacer el recorrido, les voy a hacer el recorrido de la luna, que es la parte de introducción que les pongo, para ver cómo se mueven las energías. El día 3, hoy, tenemos a la luna en el signo de Pisces. La luna en Pisces es un signo mutable y muy sensible, es un signo de agua, y por ende, acordémonos que tenemos en Virgo, que es opuesto a Pisces, a Martes y a Mercurio, que son dos energías que están trabajando fuerte en nuestra vida diaria, porque Martes tiene que ver con nuestra forma de accionar de este Virgo, y Mercurio tiene que ver con nuestra forma de pensar, de realmente también de mantener el diálogo, la convivencia con los demás, porque es a través de la comunicación. Y en Virgo hay una energía que la considero buena, pero en un momento también puede ser muy restrictiva para ciertas situaciones. Muy seguro de lo que quiero, o tal vez muy tenso, que podría decir que Virgo maneja esa tensión del deber ser, que falta con esa flexibilidad que tiene Pisces, que tendría que ser su opuesto. Entonces, esta también hay que ver que, al estar en Pisces, se encuentra la luna con Saturno y Neptuno. Primero se encontrará con Saturno, donde nos van a decir, ¿cómo estás trabajando? Porque también es un tiempo de trabajar nuestros deseos y nuestras pasas. Podríamos decir fantasías, pero son los anhelos del alma, aprovechar a Saturno que nos haga concretar qué realmente es lo que podemos avanzar nosotros. Porque eso nos puede estar diciendo claramente cómo vamos, hacia dónde vamos a avanzar. Y, además, Neptuno que apoya con toda esa sensibilidad y con esa fe de que podemos lograr las cosas. Entonces, es un tema que hay que revisarlo en nuestra luna, que es importante. Y cuidado, eso sí, como siempre digo, con la luna en Pisces, no evadir la realidad. Porque puede haber una tendencia a sumergernos en la fantasía y, versus a la oposición que tenemos con un Virgo, frustrarnos por no poder poner orden a lo que deseamos. Después ya tenemos la luna, el día 5, tenemos la luna en el signo de Aries. Aries es el primer signo de zodíaco, es un signo de fuego cardinal. Y en esta ocasión está ya en Aries, el nodo norte, que ha llegado hace 18 años que no entraba como nodo norte. Y es verdad que a la salida recién lo va a tocar. Entonces, acordémonos que Aries es la valentía, es el deseo, la decisión. Acordémonos que versus a la indecisión en Libra. Entonces, esta luna, nos podemos abrazar lo que es nuestra autenticidad, es lo que realmente quiero sacar a la luz. Aprovechemos, porque también la luna, al salir, ya en su recorrido, porque los nodos están como en 28 grados de Aries, al salir, se encontrará con el nodo norte y con Plutón, que Plutón es transformación. Entonces, vamos a poder seguir, eso sería el 7 más o menos, sentir una tensión fuerte. Para el día 7, ya media tarde, ya la luna pasa al signo de Tauro. En Tauro tenemos una luna de tierra, una luna de tierra espía. Por ser de tierra, le hace aspectos buenos, de trino a virgo, que está con Marte y Mercurio. O sea, nos activa ese Tauro a ir a buscar nuestros deseos. Acordémonos que Tauro tiene que ver mucho con la satisfacción de los logros, disfrutar la vida. Su regente es menos y está retrógrado. O sea, no es que está retrógrado, está esperando realmente retrogradar. Ya el día 13 comienza su retrogradación. Entonces, está en lo que llamamos un periodo de estómago. Entonces, temas que se pueden ir revisando. Entonces, seamos conscientes de cuál es nuestra energía, que estamos nosotros tratando de cambiar hábitos que no son sanos, y hacer una introspección también y revisar cómo estamos con nuestros deseos, cómo queremos materializar nuestros deseos. Para el día 10, la luna ya pasa al signo de Géminis. Géminis es aire. Acordémonos que hemos tenido desde el agua, el fuego, la tierra y el aire. Son los cuatro elementos que hemos tenido en esta semana. Y en Géminis se encuentra la energía de Mercurio y de Martes. Ya Mercurio se está preparando también ya para retrogradar en este periodo. Creo que al final, más o menos, pasado mediados del mes, comienza a retrogradar. Y podríamos sentir bloqueos, porque Virgo no se maneja muy bien con el expansivo Géminis, que quiere todo, piensa rápido, y aquí Mercurio, que es nuestros pensamientos, no están tan fluidos, no están tan rápidos. Están diciendo, a ver, pongamos orden. Esto es ahora sí. Entonces, podemos estar sintiendo, sintiendo realmente, cada uno más o menos, depende de cómo estén las energías de su carta natal, y sentirnos como limitados. O sea, ese Géminis que es expansivo, amiguero, chaclatán, todo así, ahora está reflexionando hacia, inclusive cuidando la palabra, porque podemos estar saliéndonos de contexto, como diríamos. Entonces, esto es un tema que sí hay que revisarlo, y acordémonos que en toda fase de luna menguante, porque esa luna en Tauro, creo no haberse lo dicho, está en fase menguante, entonces es un periodo de reflexión, de introspección, de evaluar nuestras energías, y especialmente la parte creativa, que tiene que ver con el dinero, con las relaciones, con todo lo que maneja un poco la satisfacción, los disfrutes de la vida. Bueno, vamos a darle paso a Carolina. Carolina, un gusto de tenerte nuevamente aquí, para hablar, a ver, desde tu punto de vista, cómo ves tú estas energías, porque tenemos bastante movimiento, movimiento, considero yo que hay bastante movimiento. Sí, buenos días, Luisa, ¿cómo estás? Gracias de nuevo por la invitación. Pues sí, tenemos retrogrados muchos planetas, Venus en Leo, como refiriéndose a devolvernos un poco, a buscar el amor propio, un planeta que me parece súper importante en este momento, y que es la última vez que va a estar, por lo menos en, yo creo que en 240 años vuelvo, o sea que muchas generaciones que están ahora no lo van a vivir, incluso naciendo hoy, no lo van a volver a tener. Plutón retrogrado en el último decanato de Quirón, y Plutón pues nos habla del poder. En 1776 fue la revolución de los Estados Unidos, con Plutón en el decanato de Quirón, y nace una de las logias más, pues no sabemos si sí existen o no, que yo creo que sí, que fue creada en 1776, que es la logia que dicen que es la que maneja el mundo. Pues no digo el nombre, porque cuando uno dice el nombre, Instagram lo bloquea a uno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el poder se ha tomado al mundo, y el poder es el que hiere. Está en este momento en el decanato de Quirón, y lo estoy hablando ahora en algo que estoy grabando, y te lo voy a contar a ti primero, y es, los análisis que hemos hecho es que Plutón es el poder. Entonces, ¿qué pasa con el poder? El poder lastima porque puede, porque es más grande, porque es más alto, porque tiene más dinero, porque tiene más fuerza, porque existe el poder parental, entonces, porque yo soy el papá, porque soy la mamá, porque soy el tío, porque soy la tía, porque tengo más poder, entonces puedo lastimar. Nacen niños heridos, y se crean, no nacen, el niño nace sano, y lo hieren todas estas personas por poder, entonces empiezan a nacer generaciones heridas. Entonces, un papá herido, que fue abandonado por el papá, maltratado, se une con una mujer que también fue herida, maltratada, por su hermano, por su papá, por lo que sea, se unen sin saber, sin ser conscientes de su herida. Plutón nos está pidiendo que profundicemos y busquemos nuestra herida. Entonces, se unen estas dos personas, tienen unos hijos, que ellos hieren, consciente o inconscientemente, porque ellos están heridos. Se crean familias heridas, que vibran en una, valga la redundancia, en una frecuencia, en una vibración baja, de miedo, de bajo amor propio, obviamente, pues sin autoestima, y van sobreviviendo, pero son generaciones heridas. ¿Qué es la recomendación, o qué es lo que yo he estado estudiando al respecto, que salen a la luz de nuevo, a través de Plutón, todas estas terapias de autoexaminarse, y buscar la herida. Si tú buscas tu herida, y te haces responsable de tu herida, porque no eres responsable de haber sido herida, empiezas a sanar tu herida, con ayuda, eso sí, si es posible, la gente me dice, bueno, pero yo voy a la iglesia, es perfecto ir a la iglesia, si la iglesia no te condena. Ahora también hay muchas terapias muy buenas, y digamos que es la nueva era, pero también te condenan, porque comes carne, porque no meditas, porque no haces, no. Si tú vas a buscar ayuda, y la persona que es tu terapeuta, tu guía espiritual, te condena, y te juzga por tu herida, no sirve. Entonces hacerme responsable de mi herida, es buscar ayuda, buscar una ayuda para sanarme, porque si yo me sano, puedo sanar a la generación que viene, porque no voy a maltratar. Si logramos hacer eso, pues dice, pues se habla del cambio de orden, el nuevo orden, claro que va a venir un nuevo orden, porque Plutón va para Acuario, pero hay tanta humanidad herida, que lo que se puede generar es unas revoluciones sin causas, o con causas, y ya lo estamos viendo, Francia, el mundo entero, hay una revolución con el dólar en este momento, que también es un poco extraña, Urano está en Tauro, cuando fue la revolución de Estados Unidos, Urano estaba en Géminis, entonces era generando ideas y cosas nuevas, en cambio en Tauro es generando nuevas monedas, porque es el que tiene el poder, y el que tiene el poder, manda. Como yo no quiero como redondear tanto, y no vamos a culpar a nadie, porque no se trata de eso, entonces mi consejo es hacerme responsable de mis heridas, Quirón por su parte, está en el decanato del sol, en Aries, entonces yo tengo que sanar mi esencia, ver un retrogrado en Leo, la luna negra en Leo, nos está diciendo, hay que buscar esa voz interior, y hacer un viaje profundo, hay métodos ancestrales, hay meditación, hay oración, entonces hay que buscar el silencio mental, obviamente Mercurio en Géminis, en Virgo nos pone a analizar mucho, y a veces no hay que analizar tanto, tampoco dicen que es bueno viajar al pasado, a veces es bueno viajar al pasado, para recoger esa herida y sanarla, quedar a la cicatriz, para recordarnos que sanamos, y que nos curamos de algo, pero si la herida sigue, y es como una olla, donde están las cosas por dentro, digamos que tú dejas unos huesos, hace 30 años ahí, cuando abras esa olla, ¿qué vas a encontrar? Así funcionan esas heridas profundas, entonces hay que destapar, sacar lo que está malo, limpiar la profundidad, para volver a tener paz, y por tener equilibrio interior, si yo tengo equilibrio, y logro encontrarme equilibrio, y luego sanar, no voy a herir a las personas, que tengo al lado, voy a ayudar a estas personas, a que busquen sanación, las familias empiezan a sanar, y esto es una cosa exponencial, así como el dolor, y el abuso es exponencial, en la sanación lo es, entonces están saliendo películas, que están hablando de todos estos temas, problemas bien complejos, porque hay que sacar a la luz las cosas, obviamente a nadie le va a gustar, porque a uno no le gusta mirar esa herida, ay eso ya pasó, tranquila que eso pasó hace mucho tiempo, ya para qué habla de eso, deje eso atrás, el pasado está atrás, no vuelva, si la persona vuelve y vuelve al pasado, es porque no ha sanado, aquí te voy a hacer una interrupción también, porque ya vamos a hacer un corte, pero es importante lo que dices, y que para ti todas las personas que nos oyen, toda la vida, en todos los años, hay los periodos de retrogradación de los planetas, o sea, que no es nada raro, no es nada malo tampoco, sino que como lo mismo que tú estás diciendo, es un periodo para reflexionar, y en esta ocasión que Venus, Venus es el que retrograda, porque él no retrograda todos los años, sino cada año y medio, más o menos hace tiempo de eso, este, trabaja en ese poder, la verdadera, lo que somos nosotros, nuestros deseos, y qué más el deseo de reflexionar, el deseo de sanar, nadie te va a sanar, tú no quieres sanar, o sea, ese es mi punto de vista, si tú no quieres sanar, si tú quieres agarrarte de tu herida, vas a quedar con cualquier terapeuta, con cualquier ayuda, vas a quedarte igual, porque tú sabes que quieres sufrir, y puede ser que por destino, por cualquier cosa, seas como querido, te sientas víctima de la vida, pero en estos periodos de reflexión, en especial con Venus es Leo, que es el brillo, la esencia, la esencia nuestra de nuestro corazón, lo que realmente deseamos, es un momento que podríamos decir, de aprovechar, ¿para qué? Para reflexionar hacia qué es lo que decíamos, que a veces decíamos cosas tan vanas, que no satisfacen, satisfacen, entonces, ese es un tema que valía a cortar un poquito, y antes, les quiero decir que vamos a hacer un corte, y volvemos enseguida con ustedes. a que no se pierdan, no se pierdan el mejor noticiero a mitad de la jornada, de 13 a 14 horas, las principales noticias, y las mejores entrevistas en vivo. Bueno, hemos vuelto con Carolina Ahora nos está compartiendo una pantalla Para ver más o menos de cómo van a estar Para que ustedes se den cuenta primero Sobre lo que es el mapa natal Cómo es la posición de los planetas Cuando hablamos de que hay ciertas energías Y poder revisar Porque ahorita como el tema Con el que conversamos con Carolina Es importante tener que revisar nuestra herida interna Porque es algo Que nos hace trabajar a todos Y realmente Desde la carta natal Que nos dice que hay algo Con lo que uno nace Hemos sabido que siempre heredamos también Situaciones de vida Para los que creen en vidas pasadas Los familiares Los transgeneracionales Es bastante con todo eso Ese bagaje que traemos Y aparte lo que pasamos en nuestra infancia Algunas personas tienen una infancia más difícil Menos difícil Y son las heridas que vamos guardando Dentro de nuestro interior Entonces todo eso es un periodo Que siempre nos piden Que hay que madurar Sanar Y limpiar Y cuando en este periodo Que comienzan los plantas A retrogradar ¿Qué más? Ahora De hacer una extrospección El día que tenemos ahora Ya la luna En cuarto menguante El día En el signo de Tauro Que tiene que ver mucho Con nuestra valorización También es un día De introspección De evaluar nuestra ¿Cómo podemos Con lo que tenemos Ser creativos? Es un punto de vista Que yo les diría a ustedes Que hay que tomar en cuenta Pues cuéntanos Carolina ¿Tú cómo ves el panorama? Porque Como estamos Yo digo Siempre dice Hay situaciones Que nos hacen trabajar Y siempre estamos evolucionando O sea Tenemos que partir Que tenemos El nodo Que se ha ido retrogradando mucho Retrogrado en Aries Quirón retrogrado en Aries Neptuno retrogrado En Pisces En el decanato de Plutón Saturno retrogrado En el decanato de Neptuno Plutón retrogrado En el Decanato de Quirón Y pues ahora Venus retrogrado En el decanato de Marte En Leo Tanto retrogradación Yo la retrogradación La entiendo así Me preparo por la mañana Dejo todo listo Tengo una presentación importante Dejo todo Mi computador Todo listo Tengo mi memoria Donde llevo la presentación Tengo todo listo Salgo Y se me quedaron Las llaves del carro Me tengo que devolver Para poder Encender el carro Entonces las llaves Me devuelvo Tengo que hacer Me tengo que devolver Y cuando llego a coger Las llaves del carro Me doy cuenta Que se me había quedado La memoria Donde estaba la presentación Las retrogradaciones Funcionan Metafóricamente así Para que revisemos Situaciones natales Cuando es la carta natal Y cuando están transitadas Son cosas que tenemos Que revisar Dentro de la retrogradación En nuestra carta Transitada sobre la natal En este momento El mundo está En un cambio de poderes Eso es innegable En un cambio económico Tenemos a Plutón Como lo veníamos diciendo En el decanato de Quirón Donde hay que buscar heridas Y hay unas heridas Que no siempre son Quirónianas Porque pues Quirón Es lo que coge a mí El abandonado Donde fui abandonado Donde fui maltratado Porque pues Quirón Fue abandonado Por Cronos Y por Filidia Entonces ¿Qué pasa? Que Neptuno Lleva más o menos 12 años En Pisces Y hace 128 años No estaba ahí Y hay otras heridas Que se causan A través de la fe Y el miedo Bueno Somos criados En mi generación Fui criada católica Y a mí me gustan Muchas de las cosas Y los rituales Del catolicismo Y sus oraciones Pero uno fue criado Con miedo Si usted hace esto Va a pagar Va a pagar Y es más fácil Que pase un rico Por el ojo De una aguja No Que es más fácil Que pase un cabello Por el ojo De una aguja Que un rico Entra al reino De los cielos Entonces se crearon Generaciones de gente Pobre mentalmente Y espiritualmente Porque es que ser pobre Lo ve Dios Con ojos buenos Entonces Hay tanta gente herida Pensando que ser pobre Es bueno Que está siendo Su mía culpa Y eso no está bien Entonces a través De la fe También se han movido Masas completas De gente Subyugadas No estoy diciendo Que la religión Es mala La religión No es mala Lo que son malos Son ciertos dirigentes De los organismos Como está pasando Con la nueva era Sectas que se están creando Para manipular A los demás Entonces volvemos Al asunto del poder Para no quedar En un bucle De la información Simplemente Tenemos que creer Crecer como individuos La luna negra Sigue en Leo Con esa voz De la luna negra Diciendo Despierta Despierta Toma acción Lo escribí Hace poquito Mercurio Cuando estuvo En el decanato De Marte Cuando ya tú Puedes hablar Y expresar Las cosas Que piensas Y sientes Porque cuando Las personas Se crearon Heridas No tienen Derecho A defenderse No tienen Derecho A hablar No pueden Refutar Todo lo que Le dicen Los demás Si señor Si señor Si señor Eso a su misión Es una acción Propia Quironiana Y de sometimiento Y de personas Abusadas En muchos sentidos Emocionalmente Financieramente Y esas heridas Ya una persona Puede levantar Su voz Y decir No quiero esto Para mi vida Primero consigo misma Y poder decirles A los demás Desde el amor Y la compasión No quiero esto Para mi vida Es más No lo quiere usted Mi vida O a ustedes O al que sea Eso ayuda a sanar Y es una liberación Es como si te quitaran Una Unas piedras Que vienes cargando Por años Y empiezas A navegar Por la vida Más Suave Más ligero Y ya no hay ese peso Y ya no Te dejas entonces De pensar en el pasado Saturno Está en el decanato Neptuno Retrogrado Diciendo Póngale a orden También A su fe No tenga miedo La muerte Igual va a llegar Entonces hay que vivir Lo que hay que vivir Sin miedo Ya lo he dicho En otras ocasiones Como lo decía Connie Mendes El miedo Y la fe Se mueven En la misma frecuencia Entonces alimentemos La fe Ahora Neptuno retrogrado En el decanato De Plutón Es sanando Esas heridas espirituales Es muy fácil Juzgar al otro Sin haberse puesto En los zapatos Del otro Es que como a mí Me fue bien Como yo soy mejor persona Es que yo ya soy espiritual Y usted no Pero tenemos que respetar El proceso del otro Es lo primero La empatía Si usted no es parte De la solución No sea parte Del problema del otro Déjelo tranquilo No lo juzgue No lo ataque No lo Como dicen en psicología No lo revictimice He escuchado muchas cosas Sobre Sobre los abusos Que se han hecho A los niños Por padre De padres De tíos De primos De una cantidad De cosas Y los mismos funcionarios Revictimizan A estas pobres niñas O niños Pero porque no habló Porque no dijo Porque no hizo Y no se ponen En el papel De la víctima Ahora También pasa Del otro lado Muchas personas Que se hacen las víctimas Para atacar A personas Que no han sido abusadas Entonces hay que partir Del dolor De los hechos Donde hay que sanar Si logramos sanar Nuestras heridas Del alma Podemos crear Un mejor mundo Y tenemos que tener Compromiso Los que tenemos Acceso A otras personas A redirigirlos A sus terapias Y ayudarlos A que salgan Del dolor Como yo tengo Que hacerme responsable De mis dolores De mis penas Y sanarlas Ayudar Al otro A hacerlo Si no No sirve de nada Todas estas Herramientas Como la astrología La psicología Transpersonal La astrología Transpersonal Porque Transgeneracional Inclusive Todo lo que tenga que ver Porque ahorita Que veo Que pones el gráfico Veo El punto Que a veces No se toquen El tema Que estamos En un periodo De sanación De aquí Hasta año y medio Al ver Que el nodo norte En Aries Va a tocar A Quirón Porque los dos Están en Aries Entonces Ahorita el verbo Porque uno lo estudia Lo sabe Pero no No se dice A cada rato Al poner el gráfico Y veo Que es verdad Acordémonos Que los nodos Van de atrás Para adelante En los grados 29 28 grados Y Quirón Está casi Por la mitad De Aries Ya pasadita La energía De Aries De la mitad Entonces pronto Creo que Antes del fin de año Posiblemente Tengamos ya La conjunción De eso Y lo que tú dices La importancia De trabajar Nuestra sombra Que todos tenemos Que eso no es malo O sea Todos traemos Así como Como que a veces Nos decían Como tú hablas De la religión El pecado original O sea Todos traemos Algo de nacimiento O sea Ya Exacto Exacto Sí Es importante Entender Que todos Estamos Y una cosa Importante Luisa Tenemos que Hacernos responsables De nuestro dolor Pero tenemos Que hacernos Responsables De nuestro Prójimo Y el prójimo Es el que está Próximo De mis hermanos De mi familia De mis amigos De las personas Que trabajan conmigo Y no quiere decir Que les solucionemos Los problemas Pero en la manera Que nos damos La mano Vamos uniéndonos Todos Ahora Si una persona Dice No quiero Tal cosa Pues No A veces Hay que decir Que no Desde el amor Y la compasión No es de Es que usted No sabe Es que usted No entiende Esa persona No sabe O no entiende Porque está sanando Porque todavía Está en el espacio De dolor Hay que darle Tiempo A la sanación Del otro Que no es la misma Es como cuando El niño Aprende Hay niños Que se demoran Más en hablar Otros Que se demoran Menos Otros Cada persona Tiene su espacio Y lo que tenemos Es que promover Entre todos La sanación Del alma Del corazón Encontrar un camino A que ya no me duela A que sé que me dolió Pero en este momento No me duele Si yo logro superar Ese dolor Voy a sonreír Voy a vibrar En una energía Más alta Que voy a proyectar A los que están A mi alrededor Mauricio Puerta decía El prójimo Es el próximo El que está al lado Así se sube Al transporte público Y ese prójimo Huele a feo Pero es el prójimo Que la vida me puso El que yo elegí Como alma Y es con el que Tengo que compartir Yo no puedo En este momento Sanar El hambre de África Pero puedo ayudar En mi país Reciclando Ayudando Haciendo las cosas bien Ayudando A mi familia Ayudando a mis amigos Haciendo equipo Para trabajar Sin ponerles La comida en la boca Efectivamente Pero ayudando En ese camino Este es el camino Y esa es realmente La nueva era Es volver al principio A la maloca Donde yo hago una causa Usted hace otra Y la compartimos Pero sobre todo Donde respeto El proceso Y la evolución Del otro Si yo Ya siento Que encontré La verdad Que ya sané Y que estoy superior A los demás Permito desde el amor Y la compasión Que el otro sane Y lo espero Si lo quiero esperar Y si no lo espero Lo dejo Pero no Juzgo Porque juzgar El ego espiritual En este momento Es tremendo Entonces Vienen las Las personas Veganas Que respeto Pero la tierra Se está muriendo Porque estamos Sembrando cosas Sin que haya Animales Pastando Y haciendo El proceso De la tierra ¿Qué está pasando Luisa? Que la tierra Se está quedando Sin minerales Porque ahora Porque ahora Solo vamos A comer Granos No quiero Crear una discusión Entre comer O no animales Pero hay que Permitir Que el ganado Paste Que el ganado Este en los pastizales Porque también Siguen las Siguen las orcas Encerradas Entonces matan Al entrenador Ay Es que esa orca Martó al entrenador Esa orca Estaba en un Proceso de estrés Tan grande Que mató Al entrenador Ponlo a nivel Humano Las personas Encerradas Que no les permiten Salir Que los hombres Les cortan las alas O las mujeres Les cortan las alas Encerradas En un apartamento Trabajando Encerrada En un proceso De estrés Esa persona Sufre Abusos psicológicos Impresionantes Entonces Todos nos hemos Encargado De crear abuso A veces Consciente O inconscientemente Entonces Hay que ir A la herida Y sanarlo Buscar la herramienta Que más le sirve Y sanar Mi consigna Y la consigna De la astrología En este momento Con ese quirón Tan activo Es sane Sane Las heridas Profundas Que tiene Y va a ser Más fácil Para usted Y para las personas Que tiene a su alrededor Mira Carolina Todas las palabras Que has dicho Está en un periodo Perfecto Y mira Que ha coincidido Como lo hemos Conversado Pero para toda Esta retrogradación Para toda esta energía Tanto que es De Leo Por la Venus En retrogradación Que es nuestro orgullo Nuestra necesidad De brillar Versus a la sanación Que también pone Virgo Que es el sanador De nuestra carta natal O sea Tenemos a Marte Y a Mercurio en Virgo Que podríamos decir Que Mercurio en Virgo Aprovechemoslo Para reflexionar Todos esos pensamientos Insanos Que tenemos Y ponernos A aceptar Yo pienso Que comenzamos Con una aceptación Y con un limpiar Y sacar de nuevo Todo una Bueno El tiempo se acaba Eso es El tema De los programas Que el tiempo Y bueno Vamos a A seguir En el camino Nos encontraremos Yo pues Un comercial No autorizado Empiezo mis talleres Ya por fin Voy a estar Los virtuales Entonces Ahí les estaría Llegando la información Vamos a empezar Con una chica De Australia Que a la gente No le dan Opciones Y vamos a tener Un taller De 6 a 8 De la mañana Al que le interese Su horario Pues ahí voy a estar También Es interesante Porque ahorita Todo lo que nos lleve A la transformación Para ayuda terapéutica Y qué más Que la carta natal Para mí Es una terapia Muy psicológica Descubrir Realmente Desde la parte externa Cómo son nuestras energías Y qué es lo que tenemos Que De evolucionar O sea No es un trabajo Es una aceptación Para poderla mejorar Bueno Carolina Un gusto Bueno Elisa Nos despedimos Para la próxima semana Bueno sí señor Y salud Con mi cafecito Para todos Nos vemos La próxima semana Lo mismo Cuídate Un abrazo Gracias Un abrazo CC por Antarctica Films Argentina